¿Qué está buscando el Barça en Darío Brizuela? ¿Es el tirador que necesita para sustituir a Kyle Kiurich? Hoy en el canal hablamos de todas las claves que vinculan a la mamba con el Barça. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado Barcelona-Darío Brizuela. Una de las noticias bomba de la semana, sin lugar a dos, porque nadie lo vio venir. Erujor, que había renovado el contrato hace poquitos meses hasta 2026 con Unicaja y que daba la sensación de que el Barça estaba con otros focos. Los hermanos Hernán Gómez, la situación del banquillo con la llegada de Ruye Grimao, situaciones incluso con la cantera, cesiones de jugadores como Sergi Martínez. Y de repente nos encontramos con esto que han publicado los compañeros del diario Sur. La información es la siguiente, aunque le he contado en rumores y fichajes, os dejo el vídeo por aquí arriba. Se habla del contrato hasta 2026 en Unicaja, renovado hace muy poquito tiempo y clave en los proyectos de Ivo Navarro. Se habla de un millón de euros de cláusula para hacerse con sus servicios y que pagaría el Barça, bueno, pues para firmarle este mismo verano y tenerlo dentro de la plantilla. Esto en cuanto a información, es un jugador de 29 años, es un jugador que ya ha demostrado muchas cosas en la CB, que ha ganado un Eurobasket con la selección. Al igual que Joel Parra, que lo han firmado hasta el año 2027 y que no ha jugado ni un minuto en Euroliga. Este también es otro tema importante que luego iremos analizando. Así que vamos a hablar de ello, de qué piensa el Barça, si a Darío Brizuela le merece la pena, incluso a Unicaja, que es otra de las partes, evidentemente, danificadas en este caso porque le quitan un jugador. Pero oye, ganaría casi un millón de euros, que tampoco está nada mal por un jugador como Darío Brizuela. Suscripción por aquí abajo y ayúdame a que este canal siga creciendo, compartiendo vídeos, suscribiéndote, comentando, dejando likes. Ya sabes que queremos llegar a los 75.000 suscriptores durante esta Summer Edition y durante este verano. Mercado tremendo, ¿eh? Qué calor estoy pasando, pero qué bien lo estoy disfrutando con estos vídeos y charlando con vosotros en vídeos fresquísimos y contenidos que merecen muchísimo la pena. Bueno, hablemos de Darío, hablemos de esta situación, que la verdad a mí me ha pillado un poco a contrapié porque no lo esperaba. Yo pensaba que el Barça, una vez consiguiera, por ejemplo, una opción tipo, bueno, pues Billy, veremos qué pasa, ¿no? Con la situación también de otros jugadores, pues ya frenaría un poco, o pensaría más en la salida de Corey Higgins, en la situación de Nicola Kalinic, pero este movimiento es realmente llamativo. Vamos a ir por partes. En clave Barça, ¿qué está pensando el Barça para firmar a este jugador? Bueno, yo creo que ante la salida de Kyle Curic no tiene un tirador puro y ya hemos hablado en varios vídeos en el canal de que hay muy pocos en este sentido. Kyle Guy puede ser uno de ellos, Sasu Salim recién renovado puede ser otro de ellos, Marcus Howard, pero tampoco es un tirador al uso. Es decir, jugadores como Curic y Carroll, que han marcado un poco los últimos 5 o 6 años de ACB, Carroll más todavía, pero como tiradores puros no existen, ¿no? Y yo creo que el Barça, en este intento de nacionalizar un poco el club, de tener muchos jugadores que puedan hacer piña, que puedan hacer un buen grupo, pues como hizo el Madrid con Pablo Lasso en su momento y que lo sigue manteniendo ahora con renovaciones como las de Sergio Rodríguez o Rudy Fernández, bueno, pues tirar un poco de este sentido. Yo creo que Darío Brizuela encaja un poco en este molde. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Primero, deportivamente, varias veces se ha enfrentado contra el Barça y ha demostrado que tiene nivel de sobra para hacerlo. Ya ha dado el salto a nivel internacional, bueno, pues ganando una Copa del Rey, que evidentemente pone los ojos de todo el baloncesto europeo, ganando un Eurobasket con la selección, siendo uno de los 8 o 9 principales de la rotación de Sergio Escariolo, y luego haciendo una buena BCL y demostrando que es uno de los líderes de este equipo. Seguramente no el número uno, pero sí un jugador que asume responsabilidades. A Darío le ha dado igual siempre donde esté porque él no se ha escondido. Se puede equivocar, puede acertar, pero es un jugador que da ese paso. Y ha habido muchas veces que ha sonado para diferentes equipos Euroliga, se le vinculó alguna vez con el Madrid, con el Valencia ha sonado bastante fuerte, y bueno, pues con el Barça ahora mismo parece que esta situación puede ser bastante real. En mi opinión en Cláudio Barça es una cláusula muy alta, a mí me lo parece al menos, pero si firmas un contrato amplio, igual te puede compensar. Es cierto que no es lo mismo que Joel Parra, porque Joel Parra es un jugador más joven, que lo puedes amortizar más años, que incluso lo podría renovar a partir de 2027, si sigue ahí y no quiere marcharse a la NBA, y que evidentemente puede continuar más años. Darío tiene 29, puede firmar de 3 años, pero evidentemente no es lo mismo que un jugador de estas características. En lo deportivo, a mí me da la sensación de que es lo que están buscando. Un tirador, un jugador autosuficiente, que se pueda generar sus propios tiros, que sea un jugador de fondo de armario, porque yo sinceramente creo que Darío Bricciola no llegaría al Barça para ser titular, al menos a priori, o un jugador que acabe los partidos, pero sí una pieza que te pueda revolucionar una segunda unidad, que en un partido atascado te lo pueda sacar con esos tiros que él tiene, con los step back, con las penetraciones, él es un jugador muy caliente, sin acordar ese partido de Copa precisamente el último ante el Barça en Badalona, es un jugador que a él los retos le molan, y yo creo que es un poco lo que Juan Carlos Navarro está buscando en el chispa, un jugador distinto. En clave Darío Bricciola, evidentemente está en Unicaja, que es un club maravilloso, es un club que está en pleno crecimiento otra vez, y de lo cual yo me alegro muchísimo, y que, bueno, pues es un jugador importante dentro de la plantilla, le han apoyado mucho este año, que ya se ha sabido que había alguna situación personal, que por suerte ha ido todo bien, pero que también ha tenido un gran apoyo. Mario tiene un técnico que yo creo que le aprecia mucho, lo deportivo y lo personal, y esto creo que es muy importante también para él, y bueno, pues la verdad que es de estas situaciones que da la sensación de que estaba muy bien encajado, y de hecho renueva por esto, porque yo creo que está muy cómodo. Pero entiendo que si te llega una oportunidad de este nivel, de jugar Euroliga, de dar un salto, que también te puede colocar arriba, ¿no?, en la lucha por estar en la selección cada verano, con los Juegos Olímpicos en 2024, con citas mundialistas en otras fechas, con este cambio de paradigma en el que los Euroliga van a jugar también las ventanas, con lo cual, bueno, vas a poder estar siempre disponible para tu selección. Creo que esto es una buena noticia, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que él tiene que tomar este paso. ¿Que iría con un rol menor que en Málaga? Natural. Evidentemente no puede trasladar el mismo nivel, ojalá lo pudiera hacer, pero es complicado, porque en el Barça se va a encontrar con mucha competencia. Jokubaitis, Nicola Provítola, si se queda Corey Higgins, Tomás Sadoransky, jugadores que te pueden salir de la cantera, él es un 2, claramente, yo no le veo jugando de uno, le veo siendo un escolta, ¿no? Y yo creo que por eso, en ese rol, igual se puede sentir cómodo y se puede sentir libre, ¿no? Se puede sentir a gusto en esa posición. Y en clave, unicaja de Málaga. Puede parecer a priori que es un palo, entiendo que no puede ser, porque yo creo que todo el mundo en Málaga sabía que él, pues con Alberto Díaz, eran dos símbolos del club, pero para mí, sinceramente, no por Darío, sino por cualquier otro jugador, que haya movimiento en esa plantilla me parece bien. Bueno, primero, te van a dar mucho dinero, Darío no se va gratis, no te deja con una mano delante y otra detrás, te deja casi un millón de euros, liberas una ficha, que supongo que no será baja tampoco dentro del equipo, y te da una posibilidad de poder crecer y encontrar soluciones a través de la plantilla. Yo he abogado desde hace mucho tiempo, cuando unicaja empezó a renovar, renovar, renovar jugadores, que era una buena noticia, pero que yo, por lo menos mi forma de ver el baloncesto, es que uno, dos, tres movimientos al año tienes que hacer para mantener un poco la tensión, la tensión competitiva en una plantilla para que el equipo no se relaje. Y seguramente, una salida como esta, bueno, pues sabiendo que sigue Lima por ahí, que es jugar de formación, con Diedovich, con Alberto Díaz, con Mario Sainz-Superí, bueno, con muchos nombres, Jonathan Barré, desde que tienen los grupos cubiertos, te puede permitir hacer un buen fichaje, que agite un poco la plantilla, y por qué no, buscar un todavía mejor jugador que Darío Brizuela. Que no digo que lo haya o que lo vayan a encontrar, pero que evidentemente, en el mercado pueden rastrear, porque son favoritos en BCL, han ganado una Copa del Rey, es un equipo que apetece ir, es una ciudad maravillosa, y es un equipo que, por ejemplo, va a ser sede de la Copa, que ahora mismo yo creo que después de los cuatro Euroliga con Juventud, son los dos equipos super top con Tenerife y Gran Canaria, es decir, estás hablando de un equipo proyectazo, proyectazo, y que en ese sentido le puede ir muy bien. Veremos qué sucede. Yo creo que todas las partes, a mí me parece muy caro el buyout, sinceramente lo digo, pero es lo que hay, y eso es a lo que se tienen que, bueno, pues sujetar. Creo que para Darío es una buena oportunidad, creo que no perdería quedándose en Málaga, si finalmente no se acaba dando. Creo que para Unicaja puede parecer un golpe a corto, pero a medio plazo le puede ir bien, y me parece que el Barça, pues si está buscando este tipo de jugadores, pues sigue agitando el mercado. Ya veis, yo el parraoficial, tuvimos aquel flirteo con el tema de Kevin Panthers, sin solucionar todavía el tema de Nicola Mirotic, lo de Villanán Gómez, bueno, muchas situaciones, pero bueno, trataremos de analizar aquí en el canal, porque yo creo que merece mucho la pena. Pero hoy quería hablar un poco de Darío, que creo que además es un jugador de esta generación, que ha sido campeón ahora del Eurobasket 2022, un poco infravalorado, porque salió el Estú, luego en mi caja, le tocó una época un poco complicada del equipo andaluz, y ahora ha vuelto, y se ha ganado un hueco dentro de la selección después del paso a Eurobasket, está en la lista para el Mundial, y creo que puede ser un jugador importante para las próximas convocatorias de la selección, y evidentemente dando el salto al Barça, en un jugador que recordemos que no ha jugado ni un minuto en Euroleague, veremos qué sucede. Lo contaremos todo, eso sin duda, así que en el próximo vídeo nos vemos, suscríbete, te recuerdo que tienes la membresía por aquí, con contenido exclusivo cada semana, y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós!